Y ahora vamos a la entrevista con el doctor Arturo Cruz, historiador, académico y diplomático, quien próximamente inscribirá su precandidatura presidencial en el mecanismo de competencia interna de la Alianza Ciudadana. Le preguntamos sobre la demanda de suspensión del Estado policial y cuáles son las garantías para ir a una elección libre y competitiva, cuál es su oferta política para lograr un cambio democrático en Nicaragua y sobre todo cuál es la ruta para desmantelar las estructuras de la dictadura. Y esto fue lo que nos dijo. Arturo, bajo el Estado policial que hay hoy en Nicaragua, ¿existen condiciones para una elección libre y transparente? Bueno, hay que empezar con la premisa de que un régimen autoritario actúe en consecuencia. Ante la ausencia total de legitimidad, lo único que les ha quedado es la coerción. Desde ese punto de vista hay que estar claro que un régimen autoritario siempre, siempre te va a poner obstáculos. Y la cuestión es cómo los desafiamos, cómo los superamos. Ahora bien, para tener un ejercicio electoral mínimamente competitivo, las circunstancias en las que estamos son realmente inaceptables. Recordemos, sin embargo, que doña Abelete en un momento dado enfrentó una situación electoral tal vez más compleja que la actual. Esta semana, por ejemplo, la policía estableció un retén frente a tu casa. Te persigue. Cuando salís de tu hogar, centenares de opositores han estado viviendo en esa situación o peores incluso desde hace más de dos años. ¿Cómo se puede recuperar la libertad de reunión y la libertad de movilización? Sí, es extraordinariamente difícil. Y obviamente, mis circunstancias son relativamente benignas comparado a otros. Imaginémonos a los que están en circunstancias todavía más difíciles. Verdaderamente, es un desafío ir a visitar a alguien, tratar de salir de Managua no te lo facilitan. El hecho de que vos vengas a mi espacio, a mi casa, no dejaría de tener una serie de complicaciones. Todo es una negociación, todo es una transacción, todo es un problema. ¿Cuál es tu propuesta como precandidato a la presidencia o tu estrategia para lograr la suspensión del Estado policial? Bueno, básicamente, lo único que te queda es seguir insistiendo en los ámbitos nacionales, en los ámbitos internacionales y definitivamente levantar la voz todo el tiempo y estar en una denuncia permanente. Ahora bien, seamos francos, esto es una cosa muy difícil de superar porque la coerción es visible, la tenés en todas partes y da la impresión de que al Carmen todos estos temas pareciera que ser de insignificancia total. Ahora, mi esperanza es que el régimen reconozca que independientemente de su coerción, independientemente de lo que ellos perciben como su fuerza, sin un mínimo de legitimidad, ni siquiera su régimen es viable. ¿Hay condiciones para relanzar la resistencia cívica en estas condiciones? Obviamente la situación es difícil, definitivamente cuando tenés la coerción de manera explícita en todo momento, en todos los espacios, no hay duda alguna que es algo muy complejo, pero los nicaragüenses han demostrado históricamente su capacidad de resistir y de enfrentar y de desafiar el aparato coercitivo. Entonces creo que va a haber un momento en que se va a tener que enfrentar esa situación. La presión de la OEA, por ejemplo, o de la Ley Renacer, que está en proceso de discusión en el Senado de Estados Unidos, ¿puede tener un impacto para promover una apertura política en Nicaragua? Yo tengo la sensación que entre nuestros compatriotas, Carlos, hay un sentimiento ya como de un rendimiento marginal decreciente con todas estas medidas y cada vez hay menos entusiasmo, pero objetivamente hablando, esta es una ley muy especial. Déjame darte solo algunas características de ella. Para empezar, el consenso bipartidario, que es muy fuerte. En segundo lugar, el peso de los senadores involucrados, de tal manera en que el presidente Biden y su equipo lo tienen que considerar. Y en tercer lugar, yo creo que es un proyecto de ley que pretende coordinar todas las agencias del gobierno norteamericano en función a las sanciones pensando en las elecciones del 2021 y en coordinación, que esto es muy importante, con Canadá y los europeos. Y esto último es relevante porque durante la administración Trump, la relación Europa-Estados Unidos no era la mejor. Hoy esa coordinación va a ser mucho más fluida. Pero cada vez que se intensifica la presión externa o se aplican sanciones internacionales, el régimen endurece el control político interno, se atornilla en el poder. Hay teléjemplo, por ejemplo, de Venezuela. ¿Es efectiva esa presión? Ese es el argumento de muchos en los Estados Unidos, inclusive, que empiezan a decir de que tienen reservas en el tema de las sanciones. Pero bien, creo que cuál otra opción tienen los norteamericanos, cuál otra opción tienen los europeos, cuál otra opción tienen los canadienses para demostrar su molestia con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ahora bien, insisto, esta vez va a haber coordinación de las diferentes agencias, va a haber una relación más fluida con los europeos y Canadá, y además creo que sí van a enfatizar de manera mucho más focalizada el tema de los multilaterales. Y están agregando algo nuevo, que creo que no deja de ser relevante, que van a sumar a Nicaragua a la lista Engel, que es el congresista demócrata de New York, que preparó una lista en función a los países del Triángulo Norte, en el tema de corrupción, violación de derechos humanos, y ahora van a enfatizar el tema también electoral. Sanciones en función al tema electoral. En estas elecciones del 7 de noviembre, ¿está en juego el poder de Daniel Ortega? ¿Está poniendo en riesgo su poder? Es una pregunta excelente, porque obviamente estás hablando de una correlación de fuerzas donde siempre ellos tienen bastante relevancia. O sea, el sandinismo es una minoría, pero es una minoría muy bien organizada y con mucho poder económico. Ahora, es el principio de un proceso, ¿no? Y por eso es que yo creo que es tan importante que haya ese cambio político, que verdaderamente hay un cambio en la presidencia. Esperemos que también hay un cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea, porque si no tenés mayoría calificada, vos no podés empezar a cambiar la institucionalidad podrida que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que no van a dejar de tener relevancia. Y eso va a ser uno de los grandes desafíos. ¿Cómo lidiar con una minoría muy bien organizada, con bastante capacidad para movilización y destrucción? Me parece a mí que eso no se puede obviar. Y hay que estar consciente de eso. Estén en juego muchas cosas para ello, pero realmente la correlación de fuerzas siempre va a ser compleja. Este lunes se instalará en la Asamblea Nacional una comisión para la reforma electoral, controlada por el Frente Sandinista, y se abre una convocatoria para la elección de magistrados al Consejo Electoral, en la que solamente pueden proponer estos candidatos, ya sea el Ejecutivo o Diputados del Frente Sandinista y de partidos colaboracionistas. ¿Qué tipo de reforma electoral se puede esperar? Sobre la base de lo que me estás diciendo, obviamente podemos esperar algo muy pobre. Y verdaderamente cuando uno ve, si queremos tomar en serio este tema, tenés que reformar completamente el aparato electoral, desde abajo hasta arriba. Ahora, yo a veces digo que bien, tal vez uno o dos en el Consejo Electoral que sean realmente significativos, relevantes, que sean personas que representan a la oposición genuina, pudiera ser de mucha utilidad, porque al menos, como me dice la gente en la calle, necesitamos uno o dos que digan, se están robando las elecciones. Y desde ese punto de vista uno pudiera alegar que hay algo de utilidad. Pero reconozco tu punto, ¿verdad? Es obviamente algo muy cosmético. Pero el control, por ejemplo, de las juntas receptoras de votos, de los consejos municipales, de los consejos departamentales, está en manos del Frente Sandinista y los partidos que obtuvieron segundos y terceros lugares en las elecciones de 2016, en las que no participó la oposición. Sí, esa composición realmente es patética, ¿verdad? Desde el punto de vista de alguien que quiere un proceso electoral mínimamente creíble. Y estoy convencido que estas van a ser las preguntas que la oposición nicaragüense, como un todo, se va a tener que hacer en el momento de decidir si este ejercicio electoral amerita participación o no. La observación electoral nacional e internacional, por ejemplo, es una cuestión que no requiere de cambios en la ley. Es un asunto de voluntad política. En 2016, Ortega dijo, se acabó la observación internacional. ¿Estaría esto como parte de las garantías mínimas para ir a una elección? Yo, para mí, esa es una garantía que no se puede negociar. Es decir, si vos no tenés observación internacional, tanto nacional como internacional, para empezar la gente va a tener temor a salir a votar. De alguna manera vos le tenés que dar garantía al nicaragüense, primero, de que su voto va a tener utilidad. Segundo, de que al salir a votar va a tener ciertas garantías mínimas de su propia protección física. Y además, tienen que traer la capacidad, tomando en cuenta todas esas deficiencias que vos muy bien apuntás en el aparato electoral, de que se pueda hacer conteo rápido. Y en ese sentido, es fundamental que venga la Unión Europea, que venga el Centro Cárter, que IPADE pueda hacer sus ejercicios de años anteriores, que venga la OEA y cada una con la capacidad de hacer conteo rápido. Todos los candidatos o precandidatos, incluido vos, han dicho que están dispuestos a respaldar a un candidato único de la oposición si este es electo. ¿Qué pasa si hay inhibiciones? Obviamente, para empezar, creo que es de una torpeza insólita, sin ir a cualquiera, ¿verdad? Pero, hasta ahora, hemos visto muchas torpezas, además de arbitrariedades. Creo que ese es un tema que tendremos que tomar en cuenta en el momento oportuno. Pero desde ahora te digo que me parecería no solamente arbitrario, sino torpe. Porque al final del día, el gran problema de este régimen, independientemente de cómo ellos se perciban, es cero, cero legitimidad. Y sin un mínimo de legitimidad, definitivamente su viabilidad podrá ser por un año, dos años, seis meses, pero al final se agota completamente. ¿Por qué vos no podés gobernar exclusivamente sobre la base de la cohesión? Y por ahora, lo que vemos solamente es cohesión en todos lados. ¿Puede Ortega resucitar el modelo de alianza con los empresarios que le dio legitimidad, que le dio estabilidad al país durante al menos una parte de esos 14 años que ha estado en el gobierno? Esos son los mensajes que están enviando algunos de los voceros del régimen. Podrán mandar los mensajes que quieran. Pero objetivamente, hablando de la empresariado nicaragüense, estoy convencido, no tiene la más mínima intención de devolver a un esquema de intercambio como el que tuvieron en un momento dado de criterios y de observaciones. importante. Yo creo que el empresariado nicaragüense, y no solamente me refiero a los grandes, me refiero a los medianos, me refiero a todo el empresariado nicaragüense, está conscientísimo de que este es un país que no tiene viabilidad económica, sino tiene viabilidad política, con legitimidad. Carlos, este es un problema muy serio. Nicaragua ha perdido en la economía informal, más de 200 mil empleos. Y te puedes imaginar los desempleados en otras categorías. La economía informal de Nicaragua es la que está dominando la actividad económica. Y vos muy bien sabés que la economía informal lo que te garantiza son empleos mal pagados, sin ninguna estabilidad, y los nicaragüenses sintiéndose cada vez más vulnerables. Entonces, este es un país que si no tiene legitimidad política, el resultado electoral del 2021, lo único que espera a este país es más oscuridad y más pobreza. Ahora, la oposición está hoy dividida en dos bloques. ¿Puede, desunida, ejercer presión para conquistar esas garantías de una elección libre y además competitiva? Sí, es que yo creo que al final, estoy convencido de eso, que los actores relevantes van a tener que unificarse. De eso estoy convencido. Y creo que esa unión es indispensable. Y sobre todo porque si no, el nicaragüense no va a salir a votar, aun si tuviéramos condiciones mínimamente aceptables. Es decir, si el promedio ve que no hay, el promedio nicaragüense ve que no hay una unión donde se puede decir que es el voto útil, la gente se va a tener. Y recordad que la estrategia de Ortega siempre ha sido muy clara. Por un lado, abstención. Por otro lado, dispersión del voto democrático y consolidación de su voto duro. Ahora, un voto duro que creo que está reducido a su mínimo. Y que hay una suerte de sandinismo que se siente preso de sus gobernantes y que quiere liberarse. Y por eso es que es tan importante también de que se sientan los sandinistas que quieren liberarse del régimen, de que con esa nueva gobernanza ellos también tienen vida. Pero si en los próximos 90 días se mantiene la tendencia actual, la Alianza Ciudadana con C por L por un lado, la coalición nacional con el PRD. Ambos siguen su camino, escogen sus candidatos y los inscriben. ¿Cuál es tu posición en caso de que se consume la división? Bueno, déjame llegar a ese punto, porque hay que hacer todo lo posible para evitar eso. Y yo te quiero decir algo, y he sido muy franco. Yo me siento muy cómodo con fuerzas que están en el otro lado. Yo es cierto que me he identificado y me sigo identificando con Ciudadanos por la Libertad y con la Alianza. Pero por otro lado, hay personas, hay organizaciones en la otra organización que creo que perfectamente pueden ser parte de ese carro electoral donde debemos caber todos en función al voto útil. Pero cuando alguna gente dice, vamos a elecciones sí o sí, aunque se produzca esta división, el mensaje que se está dando es, vamos a ir a lograr una cuota de diputados en la Asamblea Nacional. Yo te quiero decirte que eso yo veo que es un argumento desde el punto de vista de alguno legítimo. Yo personalmente soy escéptico. Te quiero decir, yo, Arturo Cruz, independientemente de afiliación de partido o de preferencia por otro partido, yo soy sumamente escéptico de participar en un ejercicio electoral donde no tenés las condiciones más básicas. Ahora, eso no quiere decir que no solamente en Nicaragua, sino afuera, hay una tendencia de que hay que participar. ¿Por qué? Porque creo que el trauma venezolano los ha golpeado muchísimo. ¿Y por qué digo el trauma venezolano? Porque el argumento es que por andar dejando espacio vacío, la oposición ha perdido relevancia. Y por otro lado, que las sanciones, lo único que han hecho es producir casi 6 millones de venezolanos en el exilio. Entonces, el argumento es Venezuela no nos ha funcionado. Y por lo tanto, hay que ocupar todos los espacios. Que era algo que acordaste hace años en nuestra juventud, de eso hablaba Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Que los espacios había que llenarlos, que no se podían dejar vacíos. Bueno, yo personalmente insisto, respeto el argumento, lo estudio, lo observo, pero no me siento a gusto todavía con participar en una elección donde no vamos a tener lo más básico. ¿Por qué quieres ser presidente de Nicaragua? Por una sencilla razón. Porque creo que soy el candidato en el momento oportuno. Yo no podré ser líder, yo no tendré carisma, aunque no sé qué es carisma, ¿verdad? Hay que estudiarlo más. Pero creo que hay momentos en que las sociedades buscan un perfil de persona. Y yo creo que yo soy alguien que le puedo ofrecer tranquilidad al país, que me parece a mí que es un requisito básico para que haya reactivación económica, para que los que han perdido su empleo lo puedan obtener, para que los que no tienen empleo tengan empleo con mejores salarios. ¿Por qué? Porque si no reanimamos la economía, si no traemos inversión extranjera, inversión nacional, si no reanimamos los flujos de los multilaterales, este país muy bien sabe vos que va a estar estancado. Y creo que esa es una tarea que yo la puedo hacer bien. Y por otro lado, yo siento que tengo una actitud plural hacia las fuerzas de la oposición, ¿verdad? Y no tengo ningún sesgo contra ninguno de ellos. La expectativa de un verdadero cambio en Nicaragua estalló con las protestas de abril, hacía casi tres años. La gente demandó la salida de Ortega, demandó elecciones anticipadas, colapsó el modelo de alianza del régimen autoritario con el sector empresarial. Y luego viendo la demanda de justicia sin impunidad, ¿cómo te ubicas vos ante esas demandas inconclusas? Sí, mira, por eso es que te repetía, de que si vos no tenés una victoria aplastante con mayoría calificada, es muy difícil cambiar el sistema judicial. Pero definitivamente ese es el primer paso. Y tiene que empezar un proceso a donde tenés comisión de la verdad, tenés reparación, tenés un sinnúmero de elementos propios de la justicia en un contexto, sin embargo, de una nueva institucionalidad. Ahora, seamos francos, no llevamos ventaja en la mayoría calificada y ese proceso que yo llamo país tranquilo, sin impunidad y sin vendetta, se vuelve más difícil. Tus credenciales como académico, como historiador, como diplomático son ampliamente conocidas, pero durante el proceso de consolidación del régimen de Ortega, también se te escuchó alabar el concepto del populismo responsable, por ejemplo, o el proyecto del canal interoceánico al que se opuso desde el primer momento el movimiento campesino. Y ese modelo de Ortega, bueno, se instaló sin democracia y sin transparencia. Déjame hacerte una observación en cuanto al primero. Yo no estaba alabando, estaba describiendo. Y vos muy bien sabés que el populismo, básicamente desde el punto de vista macroeconómico, es cuando un gobernante asume una serie de compromisos en el corto plazo financiero con los que no cumplen el futuro y crea una situación económica totalmente desastrosa. Y mi argumento básico fue que las elecciones de los ochentas, que fue hiperinflación, nacionalizaciones, toda la demencia económica, por lo menos en este nuevo ejercicio no se estaban repitiendo. Y por eso dije que logró reconciliar el presupuesto del Fondo Monetario con los 500 millones, 600 millones de dólares de cooperación venezolana. Y también advertí, Carlos, de que al momento en que la cooperación venezolana desapareciera, el modelo se terminaba. Y lo dije en muchísimas ocasiones. Gracias a Dios que tengo una página web ahora, que invito a todos a que la lean para que vean lo que he escrito. Porque yo, en mi aislamiento académico, que vos muy bien sabés que yo vivía, nunca me importó cómo me pintaron mis adversarios. Bueno, me pintaron muy mal. Ahora llegó el momento de aclarar y de refutarlos. El megaproyecto del canal interoceánico. Desde el primer momento, una ley que se hizo de manera express, amenazando los derechos de los campesinos, el medio ambiente de Nicaragua. Y eso quedó claro. Mira, yo cuando se va a China, me lo piden mis amigos del sector empresarial, etcétera, y otros, incluyendo algunos amigos de la sociedad política norteamericana. Voy a China y veo tres cosas que me preocuparon desde el primer momento y lo planteé. El primero fue el tema ecológico. Realmente China es un desastre, ¿verdad? Y me quedé asombrado del drama ecológico de ese país. Lo segundo que me preocupó de sobremanera, y te lo digo con toda franqueza, Carlos, el potencial de un enfrentamiento geopolítico con China. Yo solo pensaba en los 80. Salimos de un conflicto con la Unión Soviética y ahora vamos a un conflicto con China. Porque sin duda, Carlos, la mano del ejército chino estaba detrás de ese personaje. Y tercero, y eso fue algo que se nos comenté a los asociados que trabajaban para ellos en Estados Unidos. Y lo tercero, el desdén que tiene el aparato chino por sus campesinos. Y dije, por el amor de Dios, otro gran conflicto social. Entonces, el planteamiento fue, esto no tiene sentido para Nicaragua. ¿Dónde está el interés de Nicaragua o del cambio democrático de Nicaragua en esa trayectoria tuya? Vos decís, acepté ser embajador porque me lo pidió el presidente Carter. Los sectores empresariales me plantearon que acompañara esta misión. Pero bueno, ¿dónde está el interés del cambio democrático? Bueno, Carlos Fernando, recordá que el primero que me dijo que Carter estaba sugeriendo mi nombre fuiste vos cuando yo regresé de El Salvador. Nunca me voy a olvidar de ese tema. Inclusive, yo me voy a El Salvador queriendo guardar mi distancia. Ahora, yo te voy a decir algo. En ese momento, recordá que él ganó las elecciones. Independientemente de la deficiencia, esa era la percepción. Y en segundo lugar, había el gran temor, Carlos, que se perdiera lo que se había logrado a partir del 90. Y había mucho temor. Y quiero decirte que, acuérdate que estaba en juego el tema de CAFTA, estaba en juego el tema de los arreglos con el Fondo Monetario. Estaba en tema la cuestión de la cuenta del milenio. Y mientras yo sentí que yo estaba representando más los intereses nacionales que los intereses particulares, fui embajador. Al momento en que yo sentí que los intereses particulares pesaban sobre mi misión, renuncié. Me separé del cargo. Dos años. Dos años. Y me recuerdo que fue a partir del momento del fiasco electoral, para ponerlo de manera educada, del último mes, del último año del 2008. Y en febrero del 2009 estaba de regreso en mi vida personal. ¿Cómo se puede desmontar el poder autoritario de Ortega, que va más allá de la presidencia, está en todos los poderes del Estado, en poderes económicos, en ejército, las fuerzas paramilitares? Bueno, yo creo que no va a ser solamente la tarea del presidente de la República. Va a ser la tarea también de esa asamblea cohesionada, que esperemos que no se fragmente, ¿verdad?, por la propensidad histórica nuestra de fragmentarnos. Va a ser tarea de los medios de comunicación, va a ser tarea de la sociedad civil, va a ser tarea de todos los nicaragüenses. Y, por supuesto, tenemos que mantener a la comunidad internacional siempre comprometida. Y creo que la manera de salir de esto es como una Nicaragua próspera. Una Nicaragua próspera es lo único que debilita a los regímenes autoritarios. Vos y yo hemos hablado siempre de este tema, de que la pobreza no es la manera de salir de un dictador. La prosperidad es la luz del vampiro para un dictador. Y por eso es que tienes que tener una economía que prospere, una economía donde la ciudadanía se empodere, como se empezó a apoderar en este país. Y por eso es que es irreversible el cambio. Y en ese sentido, creo firmemente que una Nicaragua más próspera es como vamos a consolidar la democracia y lo vamos a debilitar a esas tendencias autoritarias del otro partido. ¿Se puede gobernar Nicaragua con el orteguismo o con Ortega gobernando desde abajo? Bueno, veremos si va a ser capaz de gobernar desde abajo. Recordad que no son los 90. Obviamente que creo que esta es una situación mucho más compleja para ellos, aunque algunos dicen que son más fuertes que en el 90. Pero bien, Carlos, eso es inevitable como desafíos. Y por eso estoy seguro que vos y yo hablaremos de ese tema en el 2021. Y va a ser una de tus primeras preguntas. ¿Qué hacemos? Y yo te voy a decir lo que te digo ahora. Ayudame. Ayudémonos todos. Porque no es así de fácil. Porque, insisto, es una minoría, sin duda alguna. Y una minoría que ojalá la podamos debilitar en la contienda electoral. Pero es la minoría mejor organizada. Más que nunca los nicaragüenses vamos a tener que tener cohesión. Recordad lo que pasó en los 90. Lo primero que pasa es la fragmentación en el Parlamento. Eso fue lo primerito. En esta ocasión, esperemos que no sea así. La pregunta que mucha gente se hace, Arturo, es ¿se puede lograr realmente un cambio profundo? Es decir, ¿cómo se quiebra el poder de la dictadura? ¿Cuáles son los eslabones del poder de la dictadura que deben de desmontarse? Bueno, primero que todo, en el momento en que llega un presidente democráticamente electo, creo que tiene una legitimidad que le da una fuerza solo por el hecho de ser legítimo. Y eso ya de por sí te da una voz, te da un púlpito. Y esperemos que los otros órganos del Estado gradualmente vayan evolucionando en la dirección adecuada. Y en ese sentido, creo, me da la impresión a mí, que el cuerpo armado, por ejemplo, va a tener un rol histórico que jugar. ¿Cómo se va a caracterizar? ¿Cómo se va a definir? ¿Cómo va a actuar? Creo que eso es un punto de gran relevancia. El cuerpo armado, encabezado por el general Avileza. Me refiero al Ejército como institución, que verdaderamente va a ser su desafío histórico, va a ser un parteaguas. Ahí tiene que tomar una decisión. Si las elecciones verdaderamente tienen la creabilidad del caso y nosotros asumimos la presidencia. Pero además de eso, insisto, la legitimidad de un presidente versus la no legitimidad de las otras fuerzas, ya es un paso grandísimo. Pero, Carlos, no va a ser un gobierno de cinco años el que va a cambiar este país. Va a tomar tiempo y es una generación tras otra. En ese sentido, debemos quitarnos la idea de que en cinco años vos podés transformar Nicaragua. Mencionaste al papel del Ejército que podría jugar en esa elección. No sabemos si habrá o no una reforma electoral. No sabemos si habrá o no una observación electoral internacional. Pero bueno, ¿por qué el Ejército no puede contribuir a crear condiciones para esta elección? Sería lo óptimo, Carlos. ¿Por qué no desarma a los paramilitares? Sería, bueno, hay que preguntarle a ellos, obviamente. Te pregunto a vos. Te pregunto a vos como candidato a la presidencia. Y yo te digo, hay que pedírselo. Y hay que preguntarles, sin duda alguna. Ahora bien, la expectativa va a ser que va a ocurrir en el momento oportuno. Ahora, yo no sé, obviamente, yo no tengo conversaciones con ellos, yo tengo una distancia con todos estos órganos porque yo me imagino que son muy reservados en lo que piensan y en lo que están y cómo actuarían. Pero no dejo de tener la esperanza de que este cuerpo armado, que en un momento dado adquirió un sentido de institucionalidad muy serio, pues recupere en ese sentido. Ha dicho, Arturo, que sos el candidato que puede ofrecer este cambio con tranquilidad. ¿Cómo puedes convencer al electorado frente a otros siete competidores? De eso se trata. Aquí estoy hablando con vos, ¿verdad? Y así como he hablado con vos, he hablado como con 20 periodistas. Todas sus preguntas son relevantes, todas sus preguntas son directas. Hasta ahora me he enfrentado con mucha amistad con todos ellos y lo seguiré haciendo y seguiré hablando y seguiré discutiendo, aunque sea desde aquí. Porque pareciera que cada vez salir de aquí es una odisea, ¿verdad? Y ya no voy a poder ir con tanta facilidad a los territorios, aunque voy a hacer el esfuerzo de ir a los territorios, porque yo tengo derecho de ir a los territorios. Decime a dónde la constitución me puede prohibir a mí salir de Managua. Esto no puede ser.